canal Puebla.com me da mucho gusto volvernos a ver en Canal Puebla con Horóscopos con Claudia empezamos contigo mi querido Aries ay pues empiezas enjundiosa la semana con tu pitola y tus cosas muy enjundiosas el amor está de rechupete así es que vas a estar de conquistador en estas fiestas pateas así es que échale ganas Aries elige lo que quieres ver Canal Puebla